Contento, después de mucho trabajo, ha sido duro, mucha competición, un campo de regatas muy difícil, mareas, corrientes, cambios de rumbo, en fin, pero nos hemos compenetrado mucho. ¿Qué significa para usted navegar? Pues libertad y estar bien, estar contento y que lo siga pudiendo hacer muchos años. Gracias por ver el video.